Si hay un subsector turístico en la provincia de Castellón que está desestacionalizado, es el sector camping. Por ello, nuestro compromiso es renovar la colaboración con los campings para poder asistir a esas nueve filas de carácter internacional para que ellos puedan tener esa promoción en el extranjero. Hay que decir un dato que es muy importante. Hoy en día, si el turismo a nivel general en la provincia es un 80-20, 80% nacional, 20% internacional, en el camping está un 50%. Y los campings, como he dicho con anterioridad, están prácticamente llenos durante todo el año. Por lo tanto, apostamos firmemente por la renovación de la colaboración con la Federación Provincial de Campings.